Que no se oye esa clave, que pasa? Que no se oye esa clave, que no se oye esa clave. Que no se oye esa clave, que no se oye esa clave. Que no se oye esa clave, que no se oye esa clave. Que no se oye esa clave, que no se oye esa clave. Que no se oye esa clave, que no se oye esa clave. Reggie Ray, Reggie Ray. Reggie Ray, Reggie Ray. 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 ¡Gracias! 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 Mira que en Nueva York, la salsa está cajando Ay, con Rey Barreto, ese sí que está en alto La salsa y la sangre arriba, caballero Ya usted lo ve, ya usted lo ve, ya usted lo ve Ahora vengo yo Ahora vengo yo Ahora vengo yo